Bueno, pues ya se los presenté, Susana, San José y Mauricio, nuestro querido hueso, ya tiene lista la canción del momento, chicos, porque según entiendo en estas vacaciones, el que se quedó, se quedó. Susana, apúrate ya, ya. No me falta llevar el taladro, es muy importante llevar un taladro para la playa, es muy importante. Vamos a perder el vuelo, Susana, vámonos. El abrigo, el abrigo este, ya no vamos. Y vasos desechables para por sí mismo. Ándale, apúrate, 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 que no hay tiempo ya. Ya, ya, mira, nada más, esto es que lo que pensaba yo era mi mamá y ya, ya estamos. Ah, el iPad. El que se quedó, se quedó, eh, el que se quedó, se quedó. Yo estoy aquí, ya está acá. Es que salíamos desde el viernes y no nos pudimos ir de vacaciones, pero ya estamos aquí, buenos días. Y dice... Se nos hace tarde, verás qué pelotera. Y todos estresados, hicimos la maleta. Y al último momento, durmiéndonos de jeta, corriendo con el vaso y el pan mordido al coche. Se queda el que no corra, saldremos en la noche. Y en la gasolinera, la cola de dos horas, por no desayunarnos, el hambre nos devora. Vaya, vayamos por un pollo y el tiempo se fue grueso. Y después de tres cervezas, a casa de regreso, mañana ya domingo, seguro si nos vamos. Y estaba todo listo, con calma nos paramos y nos desayunamos, tranquilos en familia. Con todo y sobremesa, quizás ya se te odía. Y hoy lunes es la hora, que estamos en la fila. Nos faltan seis retenes, ya ni traemos pila. Mi tía se hizo guaje y se peló a Oaxaca. La fila no se mueve, se me olvidó la maca. Parado en carretera, me estoy haciendo. Gracias, esto fue la canción del momento. Felices vacaciones. Pues sí, el que se quedó, se quedó. Y nosotros nos quedamos, pero con las ganas de seguir escuchándolos en esta mañana, porque su canción estuvo verdaderamente llena de alegría. Gracias, muchachos, que tengan un estupendo día.